¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro que sí, señores y señores! ¡Pero Caníbales no se va a quedar! ¡No se va a quedar! ¡No se va a quedar con las manos cruzadas el número 13! ¡No se va a quedar con las manos cruzadas el número 15! ¡Los encuentros van a estar cerradísimos! ¡Así que usted no se ponga triste! ¡No se ponga nervioso! ¡Va a tirar el número 13! ¡No aprovechó la ocasión! ¡Viene Caníbales con la respuesta! ¡Caníbales el número 11 se va! ¡No consigue nada! ¡El 15 de Jaguares nuevamente! ¡Van a entrar! ¡Van a entrar saliendo el número 15! ¡El 5 es 5! ¡Ya menos se ponía nervioso! ¡El 15 otra vez de Caníbales el 15! ¡¿Qué hace? ¡Cayajero pierde el esfuerzo el número 13! ¡Dándonos una cátedra de básquetbol el número 13 de Jaguares el 4! ¡El 4 se fue con las urnas! ¡No! ¡Y las remota el número 15! ¡El 15 de Caníbales vaya! ¡Este score está parejo! ¡4 a 4 hasta en estos momentos! ¡12 al abordaje! ¡12 a quién! ¡Se lo comienza el número 9! ¡9! ¡Al 12! ¡El 12 dice! ¡Yo lo hago! ¡Yo lo armo! ¡Ahí está el 15! ¡El 12 nuevamente! ¡El 12 de 3! ¡No consigue nada! ¡Así es mis amables amigos! ¡Usted! ¡Póngase cómodo! ¡Porque ya está apenas empezando Caníbales! ¡El número 11! ¡El número 13! ¡13 al 11! ¡El 11! ¡Le cometen una falta! ¡Intento de tiro! ¡Por lo tanto se va a la línea del cobro! ¡A la línea donde el cheque es al portador con dos tiros libres! ¡Ahí está el muchacho! ¡El número 11! ¡El 11! ¡Tira! ¡No consigue nada! ¡Vamos a ver el segundo intento! ¡El número 11! ¡Vaya que hasta aquí la regidora está medio nervioso! ¡Porque medio nervioso! ¡Sí! ¡Sí! ¡No es verdad! ¡Es que es parte del espectáculo lo que es el baloncesto! ¡El número 12 de Jaguares! ¡Viene con la respuesta el número 12! ¿A quién? ¡A quién distribuyendo! ¡Analizando! ¡Ecuentra el 5! ¡El 5! ¡Leo 20! ¡El 12! ¡El 12! ¡El 15! ¡Y el partido! ¡El 15! ¡Ey! ¡Está bien! ¡No consigue nada! ¡El 11! 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 Así que, ahí, el once le hacían un bloqueo limpiamente, más los árbitros observaron una falta. No podemos alegar, ya que ellos son los máximos dirigentes en el partido. Están haciendo todo lo posible, por marcar todos los detalles, el número once, con otro tiro, el número once, otro punto más. Otro punto más, viene con la respuesta, el número doce de Jaguares. ¿A quién? ¿A quién el número doce? El número doce, encuentra el número doce. Encuentra el quince, quince, un bonito tiro, no consigue nada. No tiene el número doce, doce a quince, quince, quince. Se va el número quince de Jaguares, también el número quince de Caníbales. Caníbales el once, con la pinta el número once. Nueve a cuatro está en estos momentos, nueve a cuatro. El cinco de Jaguares, el cinco de Jaguares al nueve. Ahí lo pasa el número trece, trece. 10 partidos 12 lo pide 12, 15 se arremata en el esférico ahí está el número 11 con la segunda, con la derecha se fue y en sexta dos puntos más adelante mi estimado Náximo, ¿cómo está viendo el partido? ay, 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 si no me mata coronavirus, me va a matar aquí el partido, cómo no el partido está pero cadente puro power eso, puro ni gay totopos puro poder así es amigo Charlie, qué partidazo estamos más nerviosos nosotros acá, qué coronavirus, ni qué nada pero así le recordamos que corte y cubrebocas por favor, son indicaciones de la doctora hay que portar cubrebocas y gel si no es mucha molestia aquí el partido va 11 a 4 faltando 3 minutos 2 y 50 segundos ese primer tiempo falta muchísimo aquí no hay que confiarse aquí hay que tener la mente al 100% en el juego vamos a ver el número 12 para el número 5 el 13 el 13 tiene el 12 el 12 falta claro el número 15 de Canibale es su primera falta del número 15 el número 12 al número 13 de CREES Casi se salió ese balón se salió ese balón el número 15 de CREES no consiguió nada el balón es para CACUARE y hay que sostener el número 9 el tiro de CREES otra vez ese balón no quiere entra y sale hay un tiempo fuera ay 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 que bloqueo hay un tiempo fuera hasta uno siente que está volando la lástima el número 15 volaba como casi se elevaba unos 2 metros un tremendo bloqueo esos son de los que duelen 11 a 4 esos son de las jugadas que duelen cuando te hacen un bloqueo de esa magnitud el número 13 se ríe el número 13 se ríe de Canibale sabe que tiene la ventaja vaya que momento ahí está el número 9 también en Canibale el número 9 no posguida el puente el candelero 5 5 al 15 se le escapa de su eco el número 5 la calentada no votó el señorita se la no va a venir Azteca se va con un aplauso a los turcos muchos aplausos para la banda Azteca contra Tama en estos momentos ya calentando motores ya casi está llegando a la recta final ya casi está llegando a la recta final entre Caníbales y Jaguares hasta en estos momentos 11 a 4 11 a 4 que es parte del show que bueno que estás apoyando a tu equipo vamos allí con Caníbales Caníbales el número 11 el movedor el que ha hecho mucho daño a Jaguares 4 con el disparo el número 13 se quiso desquitar ahí el número 13 reconociendo por disciplina de juego el número 12 ¿a quién? se lo comienza el número ya transcurrieron los segundos del saque así es ustedes amigos deportistas saben que el reglamento ha cambiado 10 segundos 10 segundos de juego todavía en el primer tiempo ahí está el número 11 se va se fue 2 puntos más 13 a 4 hasta en estos momentos 13 a 4 en el primer tiempo ahí está señoras y señores vaya que donde en juego Caníbales por conducto del 11 11 a ver a quién se lo combina el número 11 se lo combina el número 15 15 se elevaba el que se estaba y todavía tiene una oportunidad más para que siga sumando la puntuación el número 15 el número 15 ahí está apunta tira 16 6 faltando 8 minutos y 15 segundos ya regresamos de nueva cuenta para narrar este encuentro Caníbales con el número 11 Hernando el 11 hasta la mariposa quiere ahí marcó ya el árbitro falta del número 13 tiempo solicitado por Caníbales el marcador el marcador es de 16 a 6 4 aplausos público esos aplausos nos están brindando un hermoso partido en la categoría de veterano 16 a 6 faltando 7 minutos muchísimo tiempo se va preparando las chicas de la femenil aztecas contra Tamazolapa si ganara aztecas otra vez habría otro partido lo cual yo dije que va a haber 8 partidos a ver si es cierto fuimos a ver ahí a un señor para que llore el mojpa dijo que va a haber 8 partidos vamos a ver el número 11 retira adicto otro punto más para Caníbales 17 a 6 incrementando ahí su puntuación ahí el equipo de Caníbales ahí está el número 15 paul paul lo pellizcaste lo vimos todos lo vimos ¿verdad? claro es su primera falta ahí está el número 9 el número 9 se quiere meter tira lástima el balón calmadamente se va el número 11 se dio paz al número 9 sabe que tiene la verdad para la jugada con el tiempo qué bonito pase el balón 15 lástima no lo pudo agarrar 3 casi el número 12 sigue el número 12 se escapa bien nada más como jugar un ladrón se va ya que no se había hecho todas el balón es para el equipo de Caníbales y nada más preparadas va a armar dos dos más para que Aníbales y si no hay que seguir ese Fernando sonríe métalo 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 más así por eso mientras se le digo ahí está la cosa mentira falta la copeta ¿de quién? número 4 claro hay dos apenas vemos con la neblita es su segunda falta famí tira un punto más para ese equipo 7 10 7 levantando 5 minutos y 10 segundos el segundo nada y el número 15 tranquilamente continúa el número 11 número 11 número 11 número 11 de Caníbales ahí se tiene a la vuelta número 4 10 para tiro el número 15 en esta nota es el número 11 se lo pasa y el tiro adentro tres puntotes para el equipo de Caníbales 22 a 7 el score faltando 4 minutos y 40 segundos vamos a ver vamos a ver el equipo de Caníbales Sammy le comete falta tiempo cargado para el equipo de Caníbales falta del número 11 y hay dos tiros para el número 15 que bonita música escuchamos la música de Congo estábamos muy nerviosos pero nos tranquiliza esa música Charlie por favor ayúdenos se me hace conocida esa bella melodía de la banda filarmónica de San Isidro nos vamos en acción todavía hay mucho que jugar dos minutos tres minutos y mi fracción ahí el número 15 el 15 va a tener dos oportunidades y ocupativos para Caníbales así es mis estimados amigos ahí de de los técnicos que están aquí dando mucho de qué hablar el número es un técnico de pertenencia al equipo de Caníbales por conductores número 11 11 pero falta 3 el equipo es un pase de fantasía pero Aguares todavía no ha tirado la toalla ahí están otros dos puntos más dos puntotes más para Aguares 22 a 9 hasta en estos momentos hasta en estos momentos todavía hay mucho que recorrer el 11 el 11 el 11 se lo pasa el número 13 13 aquí 10 para tiro 10 para tiro ahí está el número 11 11 de Caníbales el 11 aquí hay un 2 dos tiros para Caníbales el número 11 va a tener dos oportunidades mis amantes y amigos a ver qué pasa ahí está el primer intento no consigue nada hasta aquí nos estamos poniendo nerviosos porque no sabemos qué equipo va a ganar hasta en estos momentos Caníbales ahí están Aguares contra el ataque el 9 dos tiros vamos a pedir un pequeño espacio ya que nueve de nueva cuenta hace presencia en la bata milagónica de la comunidad ya arribando nuevamente vamos a continuar en la cancha todavía va a tener dos tiros el número 5 de Aguares el número 5 apunta tira y dispara y y nada ahí los aplausos los aplausos el número 5 de nueva cuenta otro tiro no consigue nada el número 4 de Caníbales aquí en Cedro comienza nos pasa el número al número 11 al 9 9 al 13 que va a ser el número 9 comienza el número 11 ahí está un paseo filtrado el 4 el 4 los dos gigantes ahí en la duela ahí también observábamos observábamos pero nosotros no podemos decir nada hasta que el árbitro nos indique ahí la falta observada por el árbitro un minuto y tres segundos un minuto y tres segundos si claro que si tú vente para acá porque esto se está poniendo bueno así que necesitamos ayuda si ya tomaste pastilla para carriaco exactamente así es porque esto se está poniendo bueno todavía tenemos dos partidos más ahorita ya te ponemos el micrófono amigo y está 30 segundos ha sido uno de los comisionados aquí en portavoz para que usted escuche el mensaje todos los acontecimientos aquí en esta cancha municipal santa maría de mandal en dos mil veintiuno dispara número 13 no consigue nada 10 segundos en la última jugada en la última jugada del número 15 se lo pasa el número 12 no se dispara ni un sacanasta ha metido el número 12 ni modos muchachos así es esto esta vez no quiso ahí está terminamos con este partido así que 11 22 en esta ocasión también te vamos a dar un espacio para que tú sigas aquí con la crónica nosotros tomamos un 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 tiempo de descanso